Pues continuamos con más grandes draus, vamos a hacer ahora las semillas de limitaño Me están pidiendo, vamos a hacerlo mis amigos, en corto, a ver vamos a, eso es, ahí quedó bien la imagen, en esas hojas de reuso, hojas que de por si estaban ahí nada más aventadas vamos a hacer las semillas Celso o las semillas de limitaño y ahí nos vamos a ir de lleno con los demás, que serían todas las semillas podríamos ser el chicharo, el lejote, lava, el garbanzo y sin fin de productos de la canasta básica jaja, a ver, ¿dónde estás?, ah si vamos a hacerlo, que no tengo mucha laquiz, vamos a hacerlo con este, te parece, esta gran idea, va la semilla sensual es sencilla, es como hacer un, un este, ¿cómo se llama esto?, ah ya no recuerdo bien el nombre, pero vamos a hacerlo en tamaño grande, ¿no?, va, para que valga la pena ahí está, la semilla del ermitaño en corto y fácil le podemos poner un poquito de bordes, igual así eso listo semilla sensual es la sensual que come Goku cuando está muy mal y este le devuelve la fuerza a todos ahí está, por si creían que era redonda, no, no es redonda porque se han venido unos productos que son semillas del ermitaño, pero son dulces y nada se acerca a la verdadera semilla del ermitaño vamos a rodearla aquí con un poquito de sombra para darle un poquito más de realce sin esta parada ¿qué tal, eh? ahí está la semilla del ermitaño, por Dios tarán, vamos con otro más ¡vs! ¡QUE! y y y y y o